El amor no fue el universo, entre más amor, más celos, entre más celos fallando Subiendo por amatando, luchando por controlarme, las dudas que le al matarme, y el de mi muera el amor Perdí a su amor por todo, por retomar a los onzos, y también de mi cobarde Le dije tantas tonterías, lo de mi compañera, no me veía que me corriera, y el de mi muera el amor Y por amor, le lloré con un chiquillo, para pedir perdón Su corazón Lastimado y ofendido, renegaba su cariño Ay Dios mío, qué dolor Se regresó Oíse Y El amor no fue el universo, me abrazó y de mi amor Juro al Señor El universo y mi destino, es tu amor y tu cariño, me abrazó el amor, por favor Y por amor Y por amor Y por amor Y por amor ¡Gracias!